Ciudad Victoria, Tamaulipas, Agencia Reforma, dos hombres fueron asesinados por disparos de arma de fuego durante la madrugada de hoy en Ciudad Victoria. Foto temática, el debate reportes federales indican que la ejecución ocurrió en un domicilio particular en la colonia Adolfo López Mateos. Aunque no se ha informado la identidad de los fallecidos, se informó de forma preliminar que uno de ellos era un estudiante de 24 años de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y el otro un hombre de 58. El Norte publicó hoy que la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, ofreció al alcalde e interino de Ciudad Victoria, José Alejandro Montoya Lozano, reforzar la seguridad de esta capital, atacan domicilio en Padilla, un domicilio ubicado en Padilla, Tamaulipas. Fue atacado por hombres armados, sin que se reportaran personas lesionadas o muertos. Foto temática, el debate según información extraoficial, los hechos ocurrieron esta madrugada en una vivienda en la zona centro, aunque la identidad de los dueños aún se desconoce. En este lugar también se encontró un vehículo que fue quemado. Las autoridades recolectaron en esta área 70 cartuchos percutidos de armas de grueso calibre, esta nota incluye información de Agencia Reforma en esta nota, Tamaulipas-Ciudad Victoria-Adolfo López Mateos-Homicidio-Abalazos-Ataque Armado-Padilla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!